Hola como están soy ErichStyles, y bueno pues hoy les traigo este tutorial que mi amigo hindux me dio permiso para subir, ya que el fue quien creó este tutorial para ustedes con el fin de que toda la comunidad de mappers y editores aprendan a hacer sus propias texturas, ya sea para tus mapas o para crear tus propias texturas en text mod. Con el fin de agradecerle te recomiendo que te suscribas a su canal ya que tiene muy buenas ediciones como las de Dragon Ball y la de los vengadores, así que comencemos con el tutorial, la verdad está muy completo así que te recomiendo que veas el video completo. Que tal players como están, este será el mejor tutorial sobre como usar el text mod, y porque digo que será el mejor tutorial, aaaah pues fácil, porque no hay ningún video que explique como se usa este excelente programa, bueno al menos yo cuando busque algún video tutorial sobre como se usaba este programa, nunca encontré ningún video, ya que los pocos que han aprendido a utilizar este programa no quieren revelar sus tips, y por esa razón nadie sube ningún tutorial de como usarlo. Yo estuve buscando algún video detallado de los pasos que se deben hacer, para usar este programa, y no encontré ninguno, la única persona que conocía yo, y que sabía como usarlo me dio algunos tips básicos, pero al final tampoco me enseñó muy bien como usarlo, ya que omitió varios pasos importantes, como guardar los archivos y crear el pack de texturas, y al final me quedé en las mismas así que tuve que aprender yo mismo por mi cuenta, hasta que descubrí como funcionaba el programa, y al fin pude editar mis texturas, y ponerlas en el Halo Custom Edition, yo ya sabía como editar texturas y colocárselas al Halo, pero solo sabía como hacerlo en el Combat Evolved, y para editar texturas en Combat Evolved, se utilizan otros programas, y otros métodos, los programas que se necesitan para modificar el Halo Combat Evolved son de XTBMP, y Halo Max Tools, pero para modificar las texturas del Halo Custom Edition solo, se requiere saber usar muy bien el TexMod, y lo bueno del TexMod, es que cuando hagas ediciones del Custom Edition también sirven y son visibles y compatibles con el Combat Evolved, así que cualquier edición que hagas podrás disfrutarla en cualquiera de los dos halos. Bien ahora si, comencemos con el tutorial. Bueno antes de comenzar el tutorial, primero quiero mostrarles que ediciones pueden hacer con el TexMod, aquí les dejaré unas imágenes de mis mejores ediciones. ¡Gracias! 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 Cuando ya hayas terminado de editar tus texturas y quieras guardarlas y crear tu edición, debes seleccionar esta opción. Ok esa es la explicación básica de para que sirve cada sección, ahora les explicaré como debe usarse cada una, para ya empezar a editar el juego. Bien para empezar debemos seleccionar la casilla de en medio, para poder extraer las texturas del juego, entonces seleccionan esta opción, y le dan clic a la carpeta amarilla para seleccionar el punto exe del halo, una vez que le den clic a la carpeta amarilla, después le dan en browse, y ahí buscan donde tengan su halo instalado para poder seleccionar el punto exe. Cuando ya seleccionen el exe del juego le dan en abrir, y listo con eso el programa text mod, ya estará activado para poder modificar las gráficas del juego. Una vez hecho eso el programa ya está listo para usarse, a todas las casillas que vean palomeadas no le muevan nada, solo le deben dar clic a la casilla inferior llamada run, al darle clic se les abrirá el halo normalmente, pero cuando estén en el juego, les van a aparecer unas letras rojas, esas letras indican que ya pueden extraer las texturas de todos los mapas. Bien ahora voy a abrir el juego para mostrarles los siguientes pasos. Ok, ahí están las letras rojas que les mencioné, bien ahora para extraer las texturas de los mapas, hay dos maneras pueden hacerlo online, o en una partida en LAN, eso ya es decisión de ustedes, lo malo de extraer las texturas en un server con jugadores, es que no te dejan ver bien las texturas que quieres modificar, pero lo bueno de extraer las texturas cuando hay jugadores en el, es que así puedes buscar los indicadores de tus equipos por si también quieres modificarlos, yo en mi caso en cada edición que hago modifico un 97% de todas las texturas disponibles de todos los mapas. Bueno como ya es algo tarde casi no hay jugadores activos, así que yo entraré a cualquier server que esté vacío, para explicarles como deben extraer las texturas del juego. Lo ool puto CDK, como chinga, no se porque me rechazo el server si mi alo lo compre, y es la versión original XD. Capturar la bandera. Bueno ya estando en cualquier server o en cualquier mapa, para poder extraer las texturas de cada mapa, deben activar la función extraer textura, la cual se activa oprimiendo el signo de asterisco de tu teclado y la tecla diagonal de tu teclado, con cualquiera de esas dos teclas, activan la función para extraer texturas, y para moverse entre todas las texturas de cada mapa, eso se hace con las teclas más, y menos, de tu teclado. Cuando opriman cualquier tecla, ya sea asterisco o diagonal, aparecerán imágenes de cada textura seleccionada, y también se pondrá en color verde, o desaparezcan, eso te indica cual textura tienes seleccionada para exportarla. Recuerden, para desplazarse por las texturas de los mapas deben oprimir la tecla de más, o menos, con la tecla de más, avanzan, y con la tecla de menos, retroceden. Cuando ya tengan seleccionada la textura que quieran modificar, deben exportarla, eso se hace con la tecla enter. Les recomiendo que no exporten muchas texturas, para que así lleven un control de sus ediciones, y sea más sencillo el progreso de cada edición, cuando ya terminen de exportar las texturas que quieran modificar, solo salen del juego, y automáticamente debe creárseles una carpeta llamada out, la cual estará ubicada en donde tengan su text mod, si ustedes tienen su text mod en disco C, disco D, o cualquier destino, solo abran la ubicación donde tienen su text mod, y al abrirla ahí verán la carpeta out, y ahí estarán todas las texturas que vayan exportando. Miren, con el text mod, hasta se puede conducir un Warthog invisible, XD. Bueno yo voy a seleccionar la textura de la base roja, de la pared, del símbolo rojo, y del planeta morado, para editarlas y vean como es el proceso. Bien como les comenté, al salir del halo, deben buscar el destino de su text mod, y después la carpeta out, y ahí estarán las texturas que exportaron. Bien aquí ya lo que sigue es editarlas, para eso se necesita el Paint, o Photoshop, yo usaré el Photoshop para editar estas texturas, y se den una idea de como es el proceso, las editaré al away, o sea como quien dice pondré cualquier imagen, solo para mostrarles, pero cuando ustedes lo hagan ponganle mucho empeño y mucha dedicación para que sus ediciones sean de buena calidad, XD. Algo muy importante, la edición que hagan de cualquier textura, debe tener el mismo nombre y propiedades del archivo original, porque si le cambian el nombre, el juego no la detectará, y verán su halo sin ningún cambio. Las texturas que haga cada editor, deben ser en formato BMP, y con las mismas medidas de pixeles, muchos lo que hacen es crear una textura por separado, en formato BMP, y con el mismo tamaño y nombre de la textura original del juego, y después eliminan la textura original, y colocan en su lugar la nueva que hicieron, pero yo lo que hago es abrir la textura original en Photoshop, y sobre esa textura original lee encima la que yo tengo editada, y después acoplo la imagen y solo guardo los cambios, así es más fácil y más rápido, ya que la textura tendrá el mismo tamaño, las mismas propiedades, y el mismo nombre, pero con una presentación diferente y se guardará en el mismo destino del que proviene la textura original, el cual es la carpeta Out, del TextMod. Voy a mostrarles como se editan los planetas de halo, eso es muy sencillo, solo colocas otro planeta encima del que viene por defecto, pero si quieren poner algo más diferente, y de mayor calidad de edición, deben tener buen manejo de programas de edición. Bien aquí les muestro el proceso de como modificar texturas, una vez que terminen la edición, ahora lo que sigue es crear el pack de texturas para después probarlas y ver como lucen en el juego. Cuando terminen la edición de cada textura y sobre escriban la que editaron con la original, sus texturas ya están listas, ahora solo falta explicarles como se crean los packs. Cuando ya terminen sus ediciones, deben ir a la pestaña que está en la parte derecha del TextMod, la cual se llama Package Build, le dan click, en Creator Name, le ponen su nombre o su tag, ya que esa será su firma, y así nadie se pirateará sus texturas, en Comente igual pueden poner lo que quieran, pueden dejar esos espacios en blanco, ya que estarán editando sus texturas continuamente, y cada que terminen cierto número de texturas, deben guardarlas y sobre escribir las que ya hayan creado, y cuando al fin terminen totalmente su edición, ahí si ya es recomendable que le pongan su nombre, o su tag, y algún comentario, como gracias, Geandux, eres mi ídolo, hazme tuyo, jajajajajalo all xd. Bueno ya para terminar el tutorial, lo que sigue es crear el pack de texturas, para eso se le da click a la carpetita amarilla, le dan en Browse, seleccionan el documento de texto.log, le dan en Abrir, una vez hecho eso le dan donde dice Build, al hacer eso ahí si es necesario ponerle nombre a las texturas para que identifiquen cada edición, después le dan en Guardar, y al hacer eso el programa TextMod convertirá las texturas que ustedes hayan creado en formato .tpf, y listo ya tienen sus texturas, y para cargar las texturas que han creado, solo seleccionan la casilla de la parte izquierda, llamada Package Name, y ese proceso ya se lo saben, es darle a la carpetita amarilla, luego en Browse, después buscan el archivo .tpf que ustedes crearon, lo seleccionan, le dan en Run, y listo a jugar xd. Bueno después de que ya hayan creado su pack de texturas, lo que sigue es ver como se miran sus ediciones en el juego, y si les gusta el resultado, pues entonces así la dejan, y si algo no les gusta o sienten que se ve muy mal, o que podría verse mejor, pues entonces salen del juego, abren la carpeta Out, buscan la textura que editaron y que quieren hacerle algunos ajustes, la abren con Paint o con Photoshop, le modifican los detalles que quieran, y cuando ya esté lista solo guardan los cambios, una vez hecho eso vuelve a ir a la sección Package Build, y hacen nuevamente los pasos para guardar las texturas, sobreescriben las mismas texturas si así lo prefieren, y listo cuando vuelvan a entrar al juego, ya estarán sus texturas con los ajustes que le hayan modificado. Bueno como verán aquí están las modificaciones que le hice a las texturas, solo fue una edición rápida, pero será un buen ejemplo para que vean la gran diferencia entre una edición mal hecha, y una edición más profesional. Como podrán observar, modificaciones así dejan mucho que desear, ahora les voy a mostrar la gran diferencia entre una edición como la que ven, y una edición muy bien creada. Bien me tome más tiempo en editar estas nuevas texturas, pero como podrán observar el resultado es muy muy bueno, esa es la gran diferencia en hacer ediciones simples, y ediciones con buen detalle, esta edición que ven la hice en 25 minutos, pero hay detalles que no me convencen, por ejemplo, esta textura no me gusta como se ve, esos detalles son los que deben observar en cada edición, y si algo no les gusta cambienlo o detallenlo lo mejor posible, y así vayan paso a paso, por ejemplo pueden extraer todas las texturas que tiene una base, y cuando las editen y las dejen como les gustan, entonces ya empiezan a extraer otro tipo de texturas, como por ejemplo, el suelo, el pasto, los ítems, las miras, los efectos, en fin el juego tiene muchas cosas que se pueden modificar, de hecho el 95% del juego es modificable, así que es solo cuestión de tener paciencia, dedicación e imaginación, y verán que harán grandes ediciones. Bueno esto ha sido todo en este tutorial, espero que con este tutorial hayan aprendido a usar muy bien el text mod, y también que les sirvan mis consejos y mis puntos de vista, si el video te gusto demuéstralo con tu buen like ya que este tutorial me tomo buen tiempo hacerlo y editarlo para que quedara lo mejor explicado posible, bueno eso ha sido todo, me despido, yo soy Geandux, saludos y a crear ediciones chingonas. Gracias.